¿Cuál es el fin de semana más fuerte del mes de enero? Este año se suma lo que es todos los deportes extremos también, ¿no? Algo que suma al turismo. Sí, sí, sí. Siempre era el auto solamente de rally, pero bueno, este año se ha sumado también el complemento de los yetesquí, motos de agua y lo que es también el agua de chorro a propulsión que lo estamos viendo. Así que contento porque, bueno, la gente tiene un espectáculo más para poder ver, el clima nos acompañó y como te digo, disfrutando del fin de semana que ha sido más fuerte del mes de enero que viene. Importante, ¿no? Para la ciudad este tipo de eventos. Sí, sí, la verdad que el turista tiene que tener la posibilidad de todas las actividades, no solamente el teatro, que obviamente tenemos más de 60 horas de teatro para que puedan disfrutar, pero también este tipo de espectáculos es para el público, para el turista, como, bueno, el espectáculo de hoy, también el partido de Atenas con Libertad Sunchale que va a ser hoy a las 22 horas en la arena. Así que hay una propuesta también para la gente que pueda disfrutar de varias actividades. Sí, para nosotros ya son varios años que estamos haciéndolo, cada año creo que vamos mejorando, estamos trayendo nuevas cosas y en este año con el apoyo de la agencia Córdoba X, la verdad que para nosotros un espaldarazo muy grande, así que estamos muy contentos. ¿Cuál es el objetivo que tienen con este evento? Bueno, principalmente dar a conocer los deportes que se realizan, nosotros también desde Sancor Seguros apoyamos los deportes de extremos y también, por supuesto, lo que es nuestra marca, lo que es Sancor Seguros en la zona y, bueno, que la gente aproveche de estar acá y tener una actividad para divertirse. Bueno, me imagino que suma mucho hacerlo en una ciudad turística en plena temporada, ¿no? Exactamente, eso es lo que busca Sancor Seguros siempre, más en esta época del año, ¿no? Donde trata de acercarse a la gente, a sus asegurados, para no solo que el asegurado lo busque ante un siniestro, sino para darle un buen momento y compartir estos lindos eventos. Bueno, Córdoba X presente en este evento, dándole un marco espectacular, ¿no? Sí, sí, es un placer acompañar a Sancor, obviamente, demostrando, digamos, que los deportes de extremos están en la genética del deporte cordobés. Estamos acá para difundirlos, visibilizarlos y demostrar que la práctica es segura, es un deporte seguro si se lo practica con niveles de profesionalismo, como lo hacemos dentro de la agencia Córdoba Deportes. ¿Qué deportes trajeron para este día? Y hoy tenés una variedad de disciplinas que van desde Slackline, BMX, Trial, Polsport, Cheerleaders, tenemos también, digamos, el Flyboard y el Jet Ski. Con deportitas de alto nivel, ¿no? Sí, por supuesto, acá tenés campeones, digamos, sudamericanos, tenés campeones argentinos en las diferentes disciplinas. Bueno, ¿cómo está funcionando Córdoba X? Bien, Córdoba X ya va a pasar a ser el quinto año del programa. El programa es exitosísimo desde el punto de vista de que le ha dado visibilidad a todos los deportes de extremos. Se han formado asociaciones, más de 45 asociaciones, la cual le alberga y le da institucionalidad a los deportes. Y para eso trabajamos. Y estamos contentos de estar con Sancor porque justamente el programa, desde que se inició, se le da importancia a la prevención de los accidentes y estar preparado y practicarlo de forma segura. Así que es ideal sumarse con Sancor porque a eso se dedica. La verdad que contentos siempre hasta último momento cortando clavos con el clima, pero la tarde está bárbara porque no hay mucho sol, porque la gente que no pudo ir al río o al lago se vuelca para este lado. Así que felices de la vida con muchísimo público y este año con la sinergia de Córdoba X, de Rally Argentino, de la gente del agua, de Pitu Bacari, lo cual, bueno, sinergia un poco todo y la gente que viene tiene diversidad de espectáculo. ¿Cuál es el objetivo que buscas con esto, Fernando? Es un poco cortar el verano de alguna manera que la gente que le gusta el rally, que no puede ir a la montaña, que tenga el evento cerquita, gratis. Y de alguna manera para nosotros en la previa, la primera fecha del campeonato argentino, testear los autos y entrar un poco en calor al respecto. ¿Y cómo vivís vos llevando a la gente a dar una vuelta que tanto emociona, no? Y lo vivo con muchísima alegría. Yo hace ya un tiempo que no manejo profesionalmente, soy dueño del equipo y atiendo otros autos. Y este tipo de eventos que el manejo tiene que ser tan preciso y más con el piso húmedo me exige bastante, así que estoy muy enfocado y concentrado en eso. Pero tengo tiempo para disfrutar de la gente y ver un poco la adrenalina que corre por el cuerpo de ellos, que yo hace ya 30, 40 años que la vengo sintiendo. Bueno, ¿qué edición es esta de Roadshow Rally? La quinta, la quinta y ya ahora con autos de backup, con distintas alternativas, con mucha sinergia de empresas que se suman. Y te digo, no vemos en esto lo comercial, realmente no obtenemos algún tipo de premio económico, sino el premio es por ahí el impacto mediático que la gente le guste, que ustedes puedan cubrir estas notas que son de color en el verano y que esta vez las combinamos en el agua, en la tierra y con los deportes extremos de los chicos de Córdoba X, que es muy bueno. Bueno, ¿cómo se está preparando tu equipo para esta primera fecha del rally? Muy bien, tenemos la vara alta porque ganamos el campeonato pasado a nivel argentino, así que la expectativa está puesta muy alta y estamos en eso a full ahí tratando de que las cosas salgan de 10.